La grave crisis en Venezuela ha afectado en mayor o menor medida a todas las industrias del país y la organización Miss Venezuela no es la excepción. Esta institución parece estar atravesando momentos de dificultad económica, llevando la austeridad a muchos recursos que ofrecía a las candidatas. Esta semana, Miss Venezuela 2019, Thalia Olvino, volvió a encender la mecha de una polémica sobre el concurso de belleza más importante del país. Expuso en redes sociales que la organización del Miss Venezuela la dejó sola y sin asesoramiento en el Miss Universo, donde, según ella, llegó a clasificar a las 20 finalistas por sus propios medios. No recibí clases de oratoria, ni pude obtener los conocimientos que necesitaba. No tuve a nadie que me asesorara de una forma coherente y con la que yo me sintiera cómoda. La mayoría de las cosas las hice yo sola con los conocimientos y recursos que una persona de 20 años puede tener. Dejaron a las personas en las que confiaba por fuera, con las que ahora estoy trabajando. Escribió en un comentario de Instagram. Olvino también agregó que, Mi error simplemente fue confiar en la organización y en el equipo de trabajo que no quería nada bueno para mí ni la representación de Venezuela. Pero Thalia Olvino no es la única representante de belleza venezolana que habló sobre la presunta desatención por parte de la organización Miss Venezuela hacia las concursantes. Stephanie Gutiérrez Miss Venezuela 2018 contó en el programa Suelta la Sopa que incluso llegaron a reciclar vestuario de los openings viejos del certamen. Cuando Stephanie Gutiérrez habla de la nueva organización, se refiere a la gestión de María Gabriela Isler, Nina Sicilia y Jacqueline Aguilera, quienes ahora presiden el certamen desde que el llamado zar de la belleza, Osmel Sousa, se retirara en 2018. A pesar de que Osmel Sousa se apartara de la presidencia de la organización, esto no significó que se deslindara por completo de las candidatas. Stephanie Gutiérrez, quien fue la última Miss elegida bajo su criterio, también contó que una semana antes del Miss Universo no tenía ropa para ir al certamen. Osmel enseguida empezó a llamar a sus conocidos dueños de tiendas en Venezuela para que le prestaran ropa y así fue. Thalia Olvino, la modelo ya ha referido en varias ocasiones en su Instagram que su verdad es una. Tuvo un mal asesoramiento. La reina saliente también agregó un explosivo comentario. Según ella, ya está elegida la nueva Miss Venezuela 2020. Por supuesto y por el bien de la imagen de la organización, este año ganará una candidata que ya esté totalmente preparada y que tiene a su propio equipo de trabajo en otro país, porque ellas no saben preparar ni tratar a las reinas. Venezuela ha logrado hasta el momento siete coronas de Miss Universo, siendo la última de ellas alcanzada por María Gabriela Isler, actual presidenta de la organización de Miss Venezuela.